Queridos hermanos y queridas hermanas El Evangelio de hoy Nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Estas son las palabras de Jesús Que tantas veces recordamos Durante el año Indicando que el mismo Señor Es el camino, es la verdad Y es la vida Y nos dejó esa definición la noche Antes de su muerte Nos dejó esta definición En la última cena Ellos mismos, los apóstoles Sin lograr entender mucho De lo que les decía Estaban muy preocupados Pues no sabían Lo que va a suceder Y el Señor los tranquilizaba Diciendo En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Me voy a prepararles en lugar Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté También estén ustedes Y a que saben el camino Para llegar al lugar Donde yo voy Y estas son las palabras Inscritas en el Evangelio de San Juan Tomás, el que le costaba creer Le replicó Señor Si ni siquiera sabemos A donde vas Como podemos saber el camino A lo que Jesús le respondió Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Efectivamente Jesús iba a morir Resucitar y ascender al cielo Es decir Se iba a la casa Del Dios Padre Y a este sitio Desea Desea Llevarnos A todos nosotros Para que estemos Donde Él está Y Él No solamente Nos muestra El camino Sino que nos dice Que Él mismo Es el camino Pero enseguida Jesús También les explica Nadie Va al Padre Si no es por mí El camino Del cual Nos está hablando El Señor No es más Que nuestro camino Al cielo Es el camino Que hemos de recorrer Durante esta vida Terrena Para llegar A la vida eterna Para llegar A la casa Del Padre Donde Él está Jesús mismo Es el camino Esto significa Que en todo Debemos Imitarlo Al mismo Señor Significa Que ese camino Pasa por Él Sabemos Que durante Su vida En la tierra Él hizo Solo la voluntad Del Padre Y en esencia Ese es el camino Seguir Seguir Solo la voluntad De Dios Padre Ese fue El camino De Jesucristo Y este es El camino Nuestro El Señor Dijo Si alguno Quiere seguirme Que se niegue A sí mismo Que cargue Con su cruz De cada día Y que me siga Jesucristo Jesucristo Mismo Nos acompaña Y nos guía En el camino Y nos ayuda A llevar Nuestra carga El Señor Nos enseña Y todo Debemos hacer La voluntad Del Padre Nos lo recuerda Tantas veces Y también Quiero recordar Las palabras De Santa Catalina De Siena Patrona De Italia Y de Europa Que escribió A los ancianos De Luca Y dice así Saben Ustedes Amandísimos Hermanos Que todos Estamos En el camino Somos Peregrinos Y caminantes Pero Consolados Porque Tenemos Un guía Es el Un génito Verbo Encarnado Hijo De Dios Que nos Enseña El modo De cómo Debemos Ir por este Camino Tan luminoso Que Es El mismo Y estas Palabras Son escritas En sus Escritos De Santa Catalina En la Primera Lectura Que acabamos De escuchar De los Hechos De los Apóstoles Se nos Revela La Institución De los Primeros Ministerios En la Iglesia Hemos Leído Cómo Los Apóstoles Decidieron Delegar A siete Hombres De buena Reputación Llenos De Espíritu Santo Y de Sabiduría Para Que Les Ayudaran En el Servicio A las Comunidades Cristianas Que Se Iban Formando De Manera Que Ellos Pudieron Dedicarse Mejor A la Oración Y al Servicio De la Palabra Así Comenzó El Diaconado Y También Comenzaron Los Ministerios O Funciones De Servicio Dentro De La Iglesia Y El Concilio Vaticano Segundo Nos Indica Que No Solo Los Sacerdotes Religiosos Y Religiosas Tienen Funciones Sino Que También Los Laicos Y Los Mismos Laicos Pueden Y Deben Realizar Funciones De Servicio Dentro De La Iglesia Y Es Derecho Le Viene Por Ser Bautizados Pues El Sacramento Del Bautismo Los Hace Participar En El Sacerdocio Regio De Cristo Así Dice El Documento Del Vaticano Del Concilio Vaticano Segundo Y El Concilio Basa Esa Solemne Declaración En La Segunda Lectura Que Acabamos De Oír Tomada De La Primera Carta Del Apóstol San Pedro En Efecto En Su Documento Sobre El Apostolado Laical El Concilio Explica Lo Que Significa Hoy Para Nosotros Esa Segunda Lectura El Apostolado Y El Servicio De Los Laicos Dentro De La Iglesia Es Un Derecho Y Es Un Deber Por El Bautismo Los Laicos Forman Parte Del Cuerpo Místico De Cristo Que Es La Iglesia Y Por La Confirmación Son Fortalecidos Por El Espíritu Santo Y Enviados Por El Señor A Realizar La Evangelización Así Como Como Ejercer Funciones De Servicio Dentro De La Misma Iglesia Dice San Pedro En Su Carta Cristo Es La Piedra Fundamental La Piedra Angular Pero Todos Nosotros Sacerdotes Y Laicos Somos Piedras Vivas Que Vamos Entrando A Formar Parte En La Edificación Del Templo Espiritual Para Formar Un Sacerdocio Santo Por Eso El Concilio Basándose En Esta Carta Declara Que Los Laicos Son Consegrados Como Sacerdocio Real Y Nación Santa Pero Es Así Como A Través De Unos Y Otros Ministerios Dentro De Su Iglesia Los Ministerios Sacerdotales Y Los Ministerios Laicales Y Los Laicos Evangelizadores El Señor Como Hemos Repetido En El Salmo Cuida De Los Que Le Temen Cuida De Cada Uno De Nosotros El Señor Nunca Nos Abandona Y Menos Todavía En Estos Tiempos Tan Difíciles Que Estamos Viviendo De La Pandemia Que Nos Amenaza La Salud Y La Vida De Todos Nosotros Pero También Tenemos Que Recordar Que Ya Comenzamos El Mes De Mayo Y El Mes De Mayo Es Consegrado A Nuestra Madre La Virgen María En Este Mes Debemos Vivir Intensamente Esta Nuestra Fe En Estos Días Dedicados A La Madre Celestial A La Madre De Dios Y Madre Nuestra Recemos El Santo Rosario No Se Olviden De Rezar El Santo Rosario Así Como Nos Hemos Comprometido A A Siete De De La No Todas Las Familias Todos Los Orureños Y Orureñas En Nuestras Casas En Nuestros Hogares Tenemos 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 Rezar El Santo Rosario Para Pedir La Misericordia De Dios Y Formar Una Familia Fuerte Unida Solidaria Esta Iglesia Doméstica Que Nos Puede Ayudar A Superar Todos Los Problemas Y Dificultades De Nuestra Vida Más De Todo En Este Tiempo Cuando Comenzamos La Semana De La Familia Para Que Podamos Dentro De Nuestro Hogar Unir Nuestra Familia Unir A Cada Uno De Nosotros En Una Célula Que Tantas Vecas Repetimos Es La Más Importante De La Sociedad Si La Familia Está Enferma La Sociedad También Está Enferma Especialmente En Este Tiempo De Pandemia Tenemos Que Desde La Familia Comenzar Un Cambio De Nuestras Vidas Y Un Cambio De La Sociedad Protegiendo La Vida Protegiendo La Dignidad De Cada Persona Y Terminando Con Todos Las Todas Dificultades Y Feminicidios Dentro De Nuestra Sociedad La Familia Tiene Que Cambiar Esta Sociedad Y Que El Espíritu Santo Venga Y Realmente Reuner La Faz De Nuestra Tierra Ante La Situ Tantas Necesidades Y Problemas Debemos Recurrir Con Confianza A La Intercesión Maternal De Nuestra Madre La Virgen María Estemos Seguros De Que Ella Puede Sostener Los Esfuerzos De Quienes Buscan Con Sinceridad Y Empeño La Paz La Unidad Solidaridad El Bienestar De Nuestra Familia De Nuestro Hogar De Cada Uno De Nosotros Nadie Más Que Ella Reina De La Paz Y Salud De Los Enfermos Vela Constantemente Por Este Arduo Camino De Toda La Familia Humana De Toda La Humanidad Por Tanto Conviene Que Durante El Mes De Mayo Se Eleve Al Cielo Una Oración Interrumpida Y Común Para Que Por Fin Se Terminen Los Problemas De Pandemia Y Podamos Construir Un Mundo Mejor Respetando La Vida Solidaridad Y Comunión Consolidando La Paz Y La Libertad Religiosa Siguiendo El Único Camino Que Es El Señor Pues Él Nos Dice Y Repito Estas Palabras Yo Soy Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Y Este Camino Tenemos Que Seguir Porque El Mismo Señor Es Nuestro Camino Que Dios Nos Bendiga Y La Virgen María Proteja A Cada Uno De Nosotros Y Particularmente Nuestro Departamento Y Nuestra Ciudad De Oruro Para Que La Virgen María Nos Mantenga A Todos Bajo Su Manto Maternal Que Así Sea Amén